Se esperan 20.000 personas, estos números no se registran desde hace como 5 años en el Magallanes, Caracas. Miren, miren, miren esta locura. Hay jugadores en tercera del Magallanes y apenas acaban de batear y le hicieron el primer ajo. ¿Y por qué hay jugadores en tercera? ¡Locos, locos, locos! Vamos de camino a Juego Caracas Magallanes. ¡Qué épico! Nuevamente desde las calles de Caracas, recorriendo a pie porque hay demasiado tráfico, la ciudad está a vuelta loca y nos dejó el carro como en la avenida principal de Peugeot-Monte. Y ahorita nada, estamos caminando hacia la entrada del estadio. Miren, miren lo que tenemos aquí. Aquí la pregunta es importante. ¿Quieres? ¿Magallanero o Caracas? Magallanero por ciento. ¡Caraquista! Miren, 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 acá está la entrada. En la entrada el costo dice 90 bolívares, que son como 9 dólares. Pero la realidad es que nos costaron 25 cada una. Y tienen que tener en cuenta que solamente venden 4 entradas por persona en taquilla. Nosotros somos 10 personas y tuvimos que ir un combo a comprarla. Y en taquilla valían 20. No sé por qué en la entrada dicen 9. Pero nosotros pagamos 25. Así que bueno. ¿No se te imagino que los canticos son al móvil? Muy loco. Pero bueno, ya estamos en camino. Vamos a ver cómo está el caos. Se esperan 20.000 personas. Estos números no se registran desde hace como 5 años en el Magallanes, Caracas. En alegría. Así es, así es, en alegría. En pelea. En pelea. Por favor, vamos a demostrar que no somos los marginales como nos quieren llamar. Así es, así es. Así es, así es. Estamos de acuerdo. Antes del partido, miren, se activó este modo discoteca. Una bailadita previa. ¡Epa! ¿Caracas o Magallanes? Magallanes, era Magallanes el que manda. No, el chavo de Magallanes. Miren, aquí afuera se puede ver la venta informal de camisas, gorras. Una camisa original vale 70 dólares. No sé cuánto vale una réplica afuera del estadio. Vamos a ver si encontramos otro puesto y se los contamos. Buenas noches, mi pana. ¿Cómo cuesta la camisa del Caracas? ¿A cómo la camisa del Caracas? ¡Ay! Yo te la iba a comprar. Y así de fácil se pierde una venta. Le íbamos a comprar una camisa del Caracas y una del Magallanes y no la quiso vender. Le da como miedo a la cámara y bueno, se le respeta que le dé miedo a la cámara. Entonces respete mi decisión de no comprarle nada. ¿A cuánto presta la camisa, papi? ¿A cuánto la camisa del Caracas, del Magallanes? El Magallanes. ¿Y las gorras? En cinco. ¿Cinco las gorras y las camisas? En cinco. Verga, cinco dólares en la camisa, ¿no? Yo sí quiero una. Listo, aquí nos compramos nuestras camisitas a cinco dólares. No, esta no me va a funcionar para hoy. Tiene que guardarla en el bolso porque la última vez que yo me puse una camisa en un Caracas, es la Guaira, me traje mi camisa del Magallanes, me lanzaron cerveza y quiero creer yo que era cerveza y no otra sustancia por ahí amarilla. Así que guarde esa camisa en el bolso. Mira, mano, una pregunta, ¿cómo las gorras? Cinco dólares, mi hermano, aprovecha la promoción. Mira que el que no tiene gorras no entra. Ajá. Magallanes o caraquista. Caraquista. Mira, una pregunta, ¿y si pierde los leones y salgo? Salen dos dólares, ¿verdad? Rematada. Exacto. Pero ¿cómo vamos a ganar? Que va a salir en diez. Chao. Ya se ven las luces del estadio allá. Qué emoción. De verdad, tenía como cinco años sin venir al estadio y a un Caracas Magallanes como siete, ocho años. La última vez que vine, de hecho, estaba totalmente vacío. Si habían mil personas era mucho y qué emoción ver que miren, todos los estacionamientos llenos, un gentío. Bueno, aquí no se ve tanta gente, pero literalmente todo está full. Ajá, ajá, ajá. Se prendió este caos. Miren, miren, miren el caos. Y para este juego no nos vinimos solos, sino que nos trajimos a... ¡Arisita! Me llamo lo que es más arizota. ¡Arizota! ¿Cómo venías sin un juego de jugo sin venir al estadio? Años, años. Yo nunca he venido a un juego, bueno, nunca he venido a un juego de Caracas Magallanes. O sea, nunca. Es de la primera vez. ¿Y tú eres de...? Leones. ¡Yee! Ñeña, yo tengo una pregunta. ¿Por qué tienes una camisa de los leones y hace cinco minutos tenías una de la guaira? Porque este es mi primer amor. Ok. Y la guaira es el verdadero con el que me nacen. ¡No! Escriban aquí, vendía, vendía. Bueno, yo puedo hacer el anchoate y yo soy del Caribe. ¡Ay! ¡Otra más! ¡Otra más! Miren, toda esta es la cola que tienen que hacer para allá adelante. Ya no vamos a devolver a hacerla, pero les voy a mostrar un poquito. Miren qué locura, la cola está larguísima. Desde allá atrás hasta el estadio allá adelante. Vamos llegando tarde. Miren, estamos en un kiosquito afuera. Ya vamos ganando. Dos a una. Ya vamos ganando. Todavía seguimos en cola. Miren, toda esa es la cola. Cervecita a un dólar aquí afuera del estadio. No sé cuánto cueste adentro. Vamos a ver. Miren, creo que me dejaron, vale. Creo que me dejaron. Por estar comprando cerveza, creo que me dejaron. Ya pasamos el primer control. Ahorita toca pasar el segundo control. Miren, puertas de acceso uno, dos y tres. De verdad que dentro del caos ha sido bastante organizado. Ahorita ya vamos a ubicarnos en nuestros asientos. ¡Salud! Fondo blanco. Y aquí vamos a hacer el primer avistamiento del estadio. ¡Gracias! 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 Miren, miren, miren. ¡Gracias! Miren cómo se ven las birras en el estadio, muéstrame esa birra ahí, mira, mira, granizada, que vaya tan buena, adentro del estadio la birra es a 1.5 dólares, afuera un dólar, aquí a 1.5, para que lo tomen en cuenta. La cosa está buena, dos hombres en base, dos out, dos entra ahí. Se empató el juego, hubo determinado peor el inning, hubo determinado peor el inning para nosotros, ¿O mejor que ustedes? Tranquilo, que van a perder. Dices tú. ¿A cuánto es el perro caliente? ¿A cuánto? A un dólar y medio. Un dólar y medio. ¡UJÍ! ¡Dónde está! ¡UJÍ! ¡Dónde está! ¡UJÍ! 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 La ventaja de ese hombre es que no hay cola en los baños de hombres. De hecho, algunas mujeres se meten en el baño de hombres. Ya lo van a ver. Verga, ¿qué está pasando en este baño de hombres? ¿Está en un baño mixto o qué verga? No se hagan las locas, volteen, de la cara, vale, de la cara. Nos acaban de dar una muy mala noticia. Es la última caja de cerveza. Solo venden cerveza hasta el quinto inning para que la gente no se vuelva loca antes de que se acabe el juego. Así que hay que aprovechar y pedirse de a tres, de a cuatro, de a ocho. ¡Ay, Emanuel! ¡Vamos! ¡Se empató esta mierda! ¡Vamos! ¿A cómo los pequeños? ¡A cinco dólares! ¡Gracias! ¡Ese pequeñón! ¡Ese pequeñón! ¡Ese pequeñito! ¡Ese pequeñito! ¡Ese pequeñito! ¡Ese pequeñito! ¡Ese es el su cuenta! ¡Ese pequeñito! ¡Ese pequeñito! ¡Ese pequeñon! de hecho acabamos de descubrir que eso que está vacío allá no es porque no lo vendieron, es a propósito para no desconcentrar al bateador noveno inning y esta vaina está empatada 3 a 3 vamos en el noveno inning cerrando 3 a 3 Caracas tiene un jugador en base y se hace una carrera se acaba el partido si no vamos a extra inning, vamos a ver mis locos este partido se va a extra inning, se acabaron los nuevos innings empatados 3 a 3, así que vamos para el inning número 10 mire, mire, mire esta locura hay jugador en tercera del Magallanes y apenas acaban de batear y le hicieron el primer ajo y porque hay jugador en tercera pues hay una regla que se llama la regla Panamericana que cuando van a extra inning, en este caso se están yendo al inning número 10 para no hacer los juegos tan largos al equipo que batea, le ponen un jugador automáticamente en segunda base entonces, en el primer bateo el jugador roba la base de segunda a tercera por eso tiene un jugador en tercera base inmediatamente que locura, estaba en la desnueja y yo no sabía ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Perdimos, es verdad, pero un juego de béisbol no se acaba hasta que uno llega a un pepitero y se pide su perro, su pepito, su hamburguesa y luego se puede ir para su casa con su barriguita llena, mi corazón, bueno, no tan contento en el caso de haber perdido, pero por lo menos full país directo a dormir. Miren, nosotros nos paramos en uno que está medio caleta en las Mercedes, porque los que están en la avenida principal o el que es el de Joao, que son los más populares, obviamente se llenan demasiado y es una ladilla esperar tanto. Entonces aquí, aunque está relativamente caleta, miren, hay uno, dos, tres, como cuatro carros nada más y como, no sé, diez personas, así que no hay que esperar tanto. Miren esto, miren esto. Miren, miren todas estas salsas, barbecue, picante, ajo, tártara y aquí está la quefrao y la que no juega. Ajo con aguacate. Miren, yo me pedí esto que es un perro con salchicha polaca, aguacate, queso, vale seis dólares. ¿Qué les parece? Que está bien, está barato, está carne, perro polaco. Miren ahí todo el menú. Un perro normal vale 2.5, un pepito más barato vale 8.5 y una hamburguesa vale 11. Suena los tambores. Miren. 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 Chau, chau. Chau, chau. ¿Qué tal está ese perro? Mordisco decente. ¿Qué fue ese mordisco de niña? Bueno, no, es toda grotesca. Nada, le mueren como una tipa seria. Miren, por cierto, este pepitero se llama El Resuelve. Está bueno, y está caleta. No hay tanta gente. Ya se fue todo el mundo. Quedamos nosotros nada más, ya se fue todo el mundo. Es la una de la mañana. Seguimos en el pepitero, ya estamos a punto de irnos. Pero qué buena noche Comprobamos que somos más locos De viajes caraquistas que Magallanes Sí, es verdad, nos encontramos Bueno, obviamente estamos en Caracas, no en Valencia Pero nos encontramos a más caraquistas Ahí en el estadio Vacilamos muchísimo Y ganamos Y comimos delicioso en un pepitero antes de irnos para la casa Nuevamente es la una de la mañana Y mañana salimos a las cinco de la mañana A un viaje con Arisita Y ya pronto lo van a ver por ahí Nos vemos en otro video, loco Feliz noche Suscríbete más que otro video y llegamos aquí en Caracas Chao